El primer sábado de diciembre es esta edición y, por supuesto, nos acompaña para cerrar el programa de hoy Manolo, la fuente y su columna, esta vez profundamente conmocionado. En estos días en los que las redes y los medios, en ese orden o el revés, dicen que lo más insignificante es maravilloso, extraordinario, irrepetible, inigualable, inolvidable y todo eso, todo eso. Yo voy a decir solamente dos palabras, Fernando Pessoa. Fernando Pessoa decía que el poeta finge, finge totalmente el dolor que de veras siente. ¡Qué manera de fingir! Y nuestro José Estuñón habrá fingido cuando escribió en Juancito Caminador, entiérrenlo de una vez con la reina del ajedrez y que un payaso lo despida, diciendo además que era un poema que había escrito Juancito Caminador para la supuesta muerte de Juancito Caminador. No sé, lo que sí sé es que Tuñón no fingió cuando dijo, cuando el pueblo llora, mejor callar. La prosa poética de Eduardo Galero también fingió, escribió, jugó, venció, meó, perdió. En análisis delató Efedrina, el placer de derribar ídolos es directamente proporcional a la necesidad de tenerlos. Algunos creyeron verlo en el cielo, viste, cuando era chico, veían las nubes, la coreografía de los sueños y el argumento de los cuentos que todavía no se habían escrito, viste, y otros, en cambio, bastante más terráqueos, digamos. Le jodieron toda la vida que nos dio, toda la vida que nos dio. También le van a matar la muerte, che. Ah, buah. Yo me quedo con lo que escribió González Tuñón. Cuando el pueblo llora, que nadie diga nada. No. 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 Gracias.